de misiones y tenemos en línea la posibilidad de hablar con él. Doctor, somos Silvia y Laureano, ¿cómo está? Buen día Silvia, buen día Laureano, buen día a todo el equipo. A ver, para ir clarificando números, ¿cuántas vacunas llegaron hasta este momento y qué estimaciones hay? Me contaban ayer que había posibilidades que en algún momento estén circulando en los próximos 10, 15 días 100.000 vacunas para poder aplicarse en misiones, ¿es así? Bueno, hoy tenemos la llegada, la certeza de 338.000 vacunas, que es lo que la provincia tiene ya acá directamente en cámara y que fue lo que en este tiempo se fue vacunando y que los otros siguen procesos de vacunación y distribución. Hoy estaría llegando 41.000 vacunas, en donde 17.000 son Sputnik V, dosis número uno, y las otras 24.000 son las AstraZeneca, que son para segunda dosis y que seguramente en el transcurso de la mañana estaría llegando. Lo que sí, también tenemos la notificación que en los próximos días estarían llegando más cantidad de vacunas a la Argentina dentro de los 4 millones que había estado comprometido, en el cual a nosotros nos estaría tocando, por los cálculos, un poco más de 100.000 vacunas. Así que estamos todos a la espera, pero la certeza que tenemos es que hoy van a llegar 41.000 vacunas. ¿Y cómo se van a distribuir? O sea, ¿cómo sigue el plan de vacunación de misiones con estas 41.000 que ya tenemos acá? Bueno, comenzamos a vacunar a partir de hoy las segundas dosis de Astra por número de documento para que no haya aglomeraciones, pero también siempre respetando el cumplimiento de las 12 semanas desde la primera dosis, que en esta semana ya están distribuidas en toda la provincia y ya se han avisado por todos los medios que vayan de este grupo por numeración de documento hasta completar desde la semana del 27 de febrero que había sido vacunado a la primera tanda. ¿Todas las que vienen de AstraZeneca, por ejemplo, son para segunda dosis o van a aplicar también como primera? No, vamos a estar trabajando en forma secuencial y en el tiempo las segundas dosis acorde también a la cantidad de vacunas que nos van llegando y las que podemos utilizar para primeras dosis, también las vamos a utilizar como primeras dosis para ir ampliando, laureano, todo lo que podemos, la inmunización con primera dosis, que sabemos que la cantidad importante de inmunidad que recibe la persona es con la primera dosis. Entonces el objetivo principal de la campaña de vacunación en la provincia de emisiones también es ampliar todo el grupo en los diferentes lugares, en las diferentes localidades, en forma también muy responsable y muy seria con respecto a las 77 localidades que tenemos, o sea que la distribución va a ser muy equitativa. Después de tanta información que hubo durante todo el fin de semana respecto de la vacunación, para clarificar, ¿quiénes son hoy el objetivo de la primera dosis de vacuna en emisiones? Bueno, nosotros comenzamos hace poquitos días con mayores de 18 años, con comorbilidades y mayores de 40 años también, primero con comorbilidades y después ya comenzamos a vacunar a los mayores de 50 sin comorbilidades y los mayores de 60 pueden acercarse sin tener el turno en los diferentes vacunatorios de toda la provincia, que hoy por hoy, acorde a los porcentajes que tenemos, la verdad, Silvia, de vacunación, estamos con un más de 86% de los mayores de 60 y que ese porcentaje que nos queda de población objetivo todavía de los mayores de 60 y que no se están anotando por la turnera de la alegra o no los encontramos en la búsqueda activa, pueden acercarse a los vacunatorios y vacunarse sin ningún problema, así que teniendo también en cuenta que ya tenemos más del 96, casi el 100% de los docentes vacunados y la población estratégica que también tenemos vacunados más del 31% y en la totalidad los mayores de 18 años con comorbilidades, háblesse de trasplantados, dializados, personas con discapacidad, HIV y otras comorbilidades como cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad, que ya estamos superando el 72% y que en la totalidad de la cantidad de vacunas que se ha aplicado en la población objetivo que tenemos en este momento y que se ha ampliado muchísimo desde el inicio porque se va también agregando mucho más personas de riesgo acorde a la epidemiología que vamos teniendo en la provincia de Misiones y hoy estamos por más del 81% de la población objetivo en la provincia de Misiones. Alarcón, esto es lo que usted se refiere en esta última parte que explicaba, a estos operativos intermitentes, estos operativos sorpresas que se dan en toda la provincia. En realidad estos operativos de vacunación extramuros que se realizaron en la provincia que en realidad no son sorpresas sino que son extramuros, búsquedas de extramuros y vacunación extramuros en diferentes lugares estratégicos. Lo hicimos el día sábado en el Banco Macro en donde veíamos personas con los criterios para poder vacunarse y entonces se le ofreció la vacuna y que podían hacerse voluntariamente y así también en algunos barrios tratando de ampliar mucho más la capacidad de inmunización y que, bueno, eso lo vamos a continuar haciendo dentro de lo que se llama búsqueda extramuros y, por supuesto, la principal forma de vacunarse es nuestra turnera, la Alegra Med, donde la gente tiene que continuar inscribiéndose para tener la certeza de su turno. Acá justamente nos preguntan, mayores de 40 años que se inscribieron hace dos semanas en el Alegra, si es que ahora van a ir liberando más turnos con la llegada de estas nuevas vacunas que estábamos contando. Sí, por supuesto. Ayer hicimos la liberación de 23.000 dosis para completar o para cargar dentro de la turnera que ya seguramente le estarán llegando a las personas en toda la provincia y vamos a ir ampliando, por supuesto, a la llegada de más vacunas. Hoy ya están llegando las 17.000 dosis PUNI, primera dosis, y esas son las dosis que vamos a ir también cargando dentro de la turnera y ampliando mucho más la capacidad de inmunización. Justamente ayer con el equipo de trabajo ya estuvimos también viendo la nueva logística donde vamos a ampliar los horarios y vamos a vacunar también los días domingos y lo que queremos dentro de la provincia, que vacuna que llegue, vacuna que se aplique. Nuestro principal lema, la oleana, es testear, bloquear y, por supuesto, vacunar. Creo que ese es el camino que hemos tomado siempre y que también hace que podamos tener la provincia con mayores oportunidades de tener un menor impacto de este flagelo que afecta a toda la Argentina y a todo el mundo, por supuesto. Es decir que van a ampliar la cantidad de lugares para vacunarse y también la cantidad de vacunadores. ¿Hay chance de hacer esto? Nosotros tenemos hoy 1.400 vacunadores en toda la provincia. Tenemos la posibilidad de ampliar más y lo que no vamos a hacer es ampliar los lugares que ya están asignados, sino que vamos a ampliar los horarios. Los horarios, los días, estuvimos vacunando en el feriado y ahora vamos a agregar los días domingos siempre para tratar de que la gente acceda mucho más. Inclusive con los horarios la estrategia es que personas que están trabajando durante el día y que no pueden ir a vacunarse por su trabajo puedan tener más tarde la oportunidad de ir a vacunarse. Preguntan acá qué se sabe de la segunda dosis de la Sputnik. Bueno, tenemos notificaciones desde el Estado Nacional en nuestro grupo de trabajo con los ministros que están en proceso de llegada, así que seguramente en las próximas horas ya vamos a tener alguna novedad. No tenemos la certeza del día ni la hora, pero sí que están en proceso de llegada y de distribución. Hoy van a Jardín América, sé que van a recorrer la obra del hospital. ¿Esto significa que este nuevo hospital moderno que va a tener Jardín va a quedar habilitado? Bueno, hoy vamos a hacer una recorrida y ya comenzar a trabajar en el cambio del edificio, el hospital que hoy funciona en Jardín, al nuevo sector que hoy se va a poner en funcionamiento, o vamos a hacer el cambio del hospital viejo al nuevo, la emergencia, que va a tener su entrada, su admisión, sus consultorios externos, en donde van a estar las diferentes especialidades. También vamos a tener los shop rooms, un quirófano, vamos a tener una sala de unidad crítica ahí en la zona de emergencia, con cinco camas críticas, con respiradores, y también se va a habilitar la parte superior de internación, en donde estamos con 40 camas críticas, de los cuales vamos a tener 10 con unidad completa, respiradores, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, y cada una de las habitaciones que cuenta con dos camas, tienen los poliductos, que son gases, en donde tiene oxígeno, en donde tiene aspiración, y donde también se tiene la posibilidad de seguir ampliando la capacidad para tener unidades completas. Así que hoy estaremos recorriendo con el equipo de trabajo, señor gobernador, el lugar. La pregunta que todos nos hacemos siempre, ¿no? El aporte de las camas de terapia, del aporte de las camas con oxígeno, para esta zona, este hospital va a ser justamente importante, ¿no? El hospital de Jardín América, que tiene una envergadura importante, impresionante, con servicios que se van a ir agregando, desde oncología, desde diálisis, hemoterapia, cardiología, con hemodinamia, todo lo que es imágenes, que ahora habilitamos un sector de imágenes y laboratorio, en donde sí o sí una internación que funciona con 45 camas críticas debe tener este soporte técnico importante, que es el de imágenes, rayos, laboratorio, farmacia, pero se van a ir agregando el resto de las prestaciones en el tiempo, en donde va a ser uno de los hospitales más importantes de la región, de la Ruta 12, y que no va a ser solamente de beneficio para Jardín América, sino también para toda la región. Correcto. Aquí preguntan respecto a lo que dijo de que van a vacunar los domingos, si va a ser en los vacunatorios o en estos operativos intermitentes en los barrios. No, en los vacunatorios. En los vacunatorios. Bien. Otro oyente pregunta si tienen previsto modificar el funcionamiento del centro de testeo, de posadas, para tener más comodidad, sobre todo ahora en el invierno, por el tema de la cola que se produce de la gente. Por supuesto, justamente en este fin de semana, en donde las temperaturas bajaron, estuvimos trabajando en la logística a futuro, porque sabemos que el frío puede ser un factor muy limitante, y sobre todo para las personas que tienen algún tipo de situación clínica que no sea grave. Así que estamos trabajando en eso para que tengan la mayor, no solamente comodidad también, sino también la seguridad, para que no salgan con algún tipo de comodidad después de que vinieron a hacerse el testeo. Así como en El Dorado estamos trabajando en el centro de testeos, en un polideportivo donde está cubierto, vamos a buscar todas las opciones en la ciudad de posada para que la gente esté protegida. Ajá. ¿Y cuáles podrían ser? Bueno, estamos viendo, todavía no tenemos certeza de los lugares, y por supuesto en el mismo lugar vamos a seguir trabajando y vamos a buscar para que estén protegidas las personas que van a testearse, sobre todo en los horarios muy tempranos. ¿Aumentó, bajó o se mantiene la demanda de test? Bueno, depende, por ejemplo, en los días que tenemos testeos limitados, como los feriados o los fines de semana, en donde la gente de por sí ya no acude por ser un día no adil, pero se mantiene más o menos en la misma cantidad, en la misma dimensión todos los días de la semana, y bueno, nosotros siempre tratamos de que los testeos sean una herramienta muy útil, sobre todo para el aislamiento y el bloqueo, que eso también es muy importante y que es el objetivo principal de los testeos en toda la provincia. Cada localidad, los 77 municipios, tienen la posibilidad de testearse gratuitamente en los diferentes centros de testeo rápido, como así también en los hospitales. En el caso de test, ¿llegaron, tenemos suficientes, hay stock? Sí, 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 la provincia siempre está haciendo la compra de los test rápidos y distribuyendo en forma equitativa en todos los lugares de demanda. Nunca se ha dejado de adquirir, con recursos propios, por supuesto, y tener disponibles para todos los centros de testeo, así como el Sentinela, el Arco, los aeropuertos, los hospitales, los centros de testeo rápido, Noverá, El Dorado, Iguazú, Osada, así que eso está garantizado y no va a haber ningún problema. La colega Gisela Fernández, que siempre está atenta a los detalles, y escuchó que usted dijo vacuna domingo, dice, ¿a partir de cuándo? ¿De qué domingo empiezan? En cuanto recibamos esa cantidad importante de vacunas, entonces la comenzaremos. Hay gente en El Dorado que nos está escuchando, pero también queremos saber cómo se ha trabajado con esta unidad oncológica allí, cómo trabajaron en conjunto con los privados y el Estado para la construcción. Bueno, el centro oncológico de la ciudad de El Dorado, en donde va a ser uno de los centros más importantes de la región, en donde va a tener 16 sillonas de quimioterapia, va a tener también todo el equipamiento para poder tener seguridad biológica en la administración de la medicación, con las campanas de flujo laminar, etcétera, con alta tecnología y con un edificio de 200 metros cuadrados, en donde va a funcionar ahí nomás, en el predio del San Miguel del Dorado, y fue ideado y también fue construido con la colaboración del privado, de empresas privadas, de personas que han querido colaborar y que lo han hecho en forma desinteresada, con el solo ánimo de poder contar con la ampliación de esta prestación, de este servicio que era tan anhelado por la región, porque nosotros contamos con un servicio de oncología importante que cubre toda la región, pero que en este momento, con esta ampliación de 16 sillonas, seríamos realmente una zona que no va a necesitar tener que ser derivado a otro centro para ser tratado al paciente, teniendo en cuenta que es una región bastante grande que no solamente cubre el Dorado, sino también Iguazú, Esperanza, Libertad, desde San Antonio, Yrigoyen, San Pedro, Puerto Rico, Monte Carlos, Piraí, o sea que va a ser realmente un centro que va a dar muchísimo beneficio para la comunidad, y por supuesto un enorme agradecimiento a toda la gente que colaboró para la construcción y en ese trabajo recíproco y en conjunto con la administración del Estado Provincial, en donde también el Estado ha puesto toda la tecnología y el recurso humano, que es lo más importante dentro de esto, que va a trabajar para poder dar los servicios dentro del centro oncológico. En la última semana se ha contratado recurso humano calificado desde enfermeras, técnicos y médicos para el Hospital San Miguel del Dorado, y dentro de esos está incluido el centro oncológico para que pueda trabajar en forma también responsable y por supuesto pudiendo dar las respuestas. Me uno a una pregunta que hace Julio Martín Barbosa respecto al tema de elecciones que están acá cerca a pocos días, ¿no? Si este crecimiento de contagios, los fallecidos, hacen que se mantenga la fecha, que se mantenga la decisión de que votemos. Sí, hemos recibido toda la documentación de que fueron ratificadas las elecciones para el 6 de junio. Se está trabajando en todo el cuidado en la bioseguridad de las elecciones en forma conjunta con el Tribunal Electoral, con Salud Pública, en donde en forma mancomunada vamos a estar intensamente en los diferentes lugares de votación en toda la provincia. La cantidad de internados que se mantienen estable dentro de lo que hemos venido teniendo en todo este tiempo, en el último trimestre. La cantidad de casos, si la gente y si el equipo ve que hacemos todos los días el parto oficial a la tarde, hay una estabilidad en donde tenemos un crecimiento a veces, otro día tenemos disminuciones, pero se está trabajando con todo el equipo en toda la provincia, sobre todo para dar la garantía al pueblo millonero de que van a tener unas elecciones tranquilas y por supuesto con todo el cuidado a todas las personas, no solamente al equipo que va a estar trabajando dentro de las escuelas para que puedan sufragar las personas. La última, ¿estamos en la segunda ola? La Argentina y el mundo tiene hoy, por supuesto, y todo el mundo lo ve, un incremento en la cantidad de casos. La provincia de Misiones está trabajando intensamente para tener el menor impacto posible en la segunda o en la tercera o en la cuarta. Nosotros no estamos pensando en ninguna ola, trabajamos todos los días para que los milloneros estén cuidados y, como dije antes, tengan el menor impacto posible en este flagelo que nos afecta a todos. Gracias, Ministro, como siempre, muy amable. Hasta luego a todo el equipo. El Ministro de Saludos, cara Larcón. Bueno, hablamos de un montón de cosas, ¿no? En unos cuantos minutos le agradecemos. Gracias.